Ruta 26 Rumbo a la intersección Con Ruta 7 Cielo totalmente despejado, como pueden ver Ni una nube Está frío, pero tampoco era apagada, eh En el sur parece que está bastante más frío Pero impecable Acá también son las 10 de la mañana Si hubiera salido a las 8 Acá que estaba mucho más frío Bueno, vamos a tomar a las 7 Dicen que el flagelio muerto está lindo Acá hay un arroyito, ahí no sé qué Una zona de camping Mucha gente de Melo en verano va para ahí Voy a ver si paso un momentito, aunque sea Estoy a unos 22 kilómetros por lo que vi Oiga, para acá se va el bañado de Medina Que no sé qué tal estará Ay, menos mal que estaba Ah, no, no, a ver No, 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 no Sí, 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 acá, acá Me rociaron, me rociaron Pasé por la barrera sanitaria ahí en En la entrada de fraile muerto y Te echan un chorrete de De producto desinfestante Bueno, no sé dónde está la parte de camping Que me dijeron, no sé qué Y no tengo tiempo ahora para ponerme a A recorrer Así que bueno, voy a Voy a seguir nomás Será en otra oportunidad Muy bien, sí Seguimos por las siete nomás Bueno, dejamos atrás Fraile muerto Fraile dead Seguimos por la ruta siete Rumba a Cajupá Tres horas, cuarenta y siete minutos De viaje Doscientos cuarenta kilómetros Otro poquito de free No, esta vez no Esta vez estaba apagado Ni rastros Del free Estoy pasando por el pueblo Tupambae Nunca había oído nombrar Esta localidad Tupambae No, esta vez no Tupambae Que piña, papá No, una ZR Una Chinita Velash Pero pasaba el tren y todo por acá Porque es obviamente una estación ¿No? Estás a ver las décadas y décadas Que hace que El tren dejó de pasar ¿No? Lamentablemente Porque muchos de estos pueblos vivían En torno al ferrocarril Cuando se quedaron en el tren Muchos pueblitos Empezaron a morir A desaparecer Lamentablemente Gracias, Sanguinetti Gracias Vamos a ir a una paradita acá en Santa Clara De Dolimar Nafta tengo Y lo que tengo también Es una necesidad Muy Muy urgente De evacuar Fluidos Líquidos De mi bello cuerpo Acumulados en mi vejiga Urinaria Vamos a cargar acá por las dudas Pueden irse cuánto falta por otra estación ¿Hasta dónde va? Piesta de Cachupá Parque Natural Balneario La Lleguada Parador Panorámico Prohibido entrar y acampar Está todo cerrado Anda a cagar Pero está lindo Está lindo Very good No creo que haya ningún guardia Está lindo El parquecito El costado del riachuelo acá Allá se ve un puentecito de madera Que permite cruzar Para el otro lado Me voy a ir porque me van a sacar cagando de acá Pero está lindo el lugar La Lleguada El riachuelo Cuando hice el video de San Marcos Sierras Me dieron un patro Porteño Porque le dije riachuelo Al riachuelo Que atraviesa el parque Y claro Ellos asocian El riachuelo con ese El pantano pestilente Todo podrido Todo contaminado Una inmundicia Que tienen ahí en la zona En el barrio de La Boca De Buenos Aires Donde está la bombonera No entienden que riachuelo No entienden que riachuelo es Un arroyito Un río de poco caudal Un arroyito Eso es un riachuelo Que lo asocien con esa porquería No quiere decir que uno no pueda llamar Riachuelo A un riachuelo La puta Pero algunos se ensañaron Que como le vas a decir riachuelo Que le está faltando el respeto A la comunidad de San Marcos Sierras Ay muchachos Tuve que entrar a borrar el comentario Porque se habían puesto Como enloquecido De Los Porteños Parfapar Parfapar Bueno vamos arriba Dos horas 38 minutos de viajes De viaje Agarré un pozo y me salió Quedó viajes 176 kilómetros Sigo por Ruta 7 Ya hace rato que terminé La parte restaurada Por eso que está Hasta media azulera A esta altura Me mandé una macana Resulta que hice 100 kilómetros Hasta que paré por ahí atrás A echar un clorito Y ahí me doy cuenta Que tenía el pase abierto Por eso es que notaba la moto ¡Ah! Notaba la moto como pesada Como rara Pensé que era porque había mucho viento en contra Pero no Era porque había mucho viento en contra El pase abierto Agarré y tuve que cargar Nasta por las dudas Porque obviamente Que me consumió mucho más Al venir con la toma No, con el Sí, con la toma de aire Había dicho con el pase Con la toma de aire Venía con la toma abierta Totalmente Había olvidado cerrarla Desde que prendí la moto Tuve que calentar unos minutos Afuera del hotel Crown Allá al Melo Así que por las dudas En el tanque de nuevo La puta madre Bueno, vamos arriba Cerro Chato Había un cartel ahí que decía Premio 2006 Pueblo Turístico La verdad que no tenía idea Cerro Chato Era un pueblo turístico De hecho nunca había pasado por acá La verdad Bienvenidos Salto de agua a dos kilómetros Opa Mirá, voy a ir a ese salto de agua A ver qué onda Voy a ver si como algo acá Y voy a ir al Salto de agua Está lindo el pueblito Villa y moto repuestos Bienvenidos a Cerro Chato Durazno Panadería y Roticería A ver si en la ANCAP Puedo obtener Algo de café No creo Es muy chiquitita No, no, no Voy a preguntar A ver ¿Qué tal? ¿Alguna cafetería por acá? Buen día Buen día ¿Alguna cafetería por acá? Cafetería Cafetería Está bueno Impecable Gracias No le pidas Esperas al Olmo Bueno, si acá hay café Le entramos Bueno, lamentablemente El salto de agua Está cerrado Me decían Se me ocurrió Preguntar ahí en la estación Mientras esperaba el café Si estaba bueno El salto de agua Me dicen No, está cerrado Está bueno, sí, pero Está cerrado No te van a dejar entrar En fin Bueno, me arriba Dos horas veinte minutos Para llegar a Kazupa OUCH Está lindo el pueblito este Está pintoresco Antiguas vías de ferrocarril Que obviamente No se usan para nada De nuevo En la route Por la ruta Por la ruta Siete voy Me voy de Cerro Chato Rugo a Kazupa Yeah Jodida esta curvita Jodida, jodida Encima hecha mierda Cuidado plásticos Cuando vengan a curvear Acá a 300 Jodida Salió volando Ahí Yo aquí iba a 250 En el Chiquita Veloz Bueno, va por sorpresa La curva Dicimos que estaba detonado El bitumen El bitumen Pero si me disculpan Y si no También Paré unos minutos Para tomar unas fotitos Para el Instagram Con el parque eólico de fondo Ahí Very good Very good Tucate 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 Ahí está Sigue girando Arriba Ruta 7 Parque eólico Silencio absoluto Ahí está Como la madera al fuego Como el agua al mar Como el sol es a tu cuerpo El amor para formar Formar el escuadrón 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 Javier del Mañoso, que anda haciendo este delincuente por acá, pero si yo estaba preso, si estaba preso este, se escapó del Concar, que hijo de puta, pero si yo pensé que estaba preso, yo le iba a llevar mañana los cigarros al Concar. Pero vos no estabas preso, no estabas preso, te ibas llevando los pasos al Concar, la puta madre, te escapaste de la cárcel, que grande, este cago un túnel y se escapó, que grande, vamos a pararte, vamos a pararte, un cafecito al costado de la ruta como corresponde, si señor, que si ya giramos.